Hola soy Mariano Altuna y esto es mi ping pong Ay que interesante Mark Una serie La Casa de Papel Este es un momento maravilloso Palermo o Berlín Berlín Huele a un huerto Tres personas para comer un asado Que tema no Messi, Roger Federer Y con Hamilton Un boliche Que ven la historia ya Rey Mocho Rubia o Morocha Al medio Quería comer toda de riquísimo Una red social Twitter La más linda del país March, no voy a mentirte Mi novia ¿Quién no te sigue en redes y quiere que te siga? No, la verdad que no sé Para mí sos un mentiroso, sos un mentiroso Viviana Sacone Mercedes o Ferrari Mercedes Hasta la vista, baby ¿Orinaste durante una carrera? Una sola vez En una carrera, me acuerdo, en Río Cuarto Ay que horrible Intente hacer, pero me recostó, pero bueno, lo logré Ha pedido bar, ha pedido bar Intente hacer, pero me recostó, pero bueno, lo logré Y la verdad que es re incómodo ¿Sabes que? Tengo ganas de ir al baño, ¿puedo hacer pis? No, no puedes, tenés que esperar un ratito Un desastre No, un desastre Basta chicos Ha, ha, ha No, no, no me ha gustado Vamos a intentar Me reflexula Tengo ganas de ir al baño